Perfecto, vamos con el budín amapola fácil de hacer, budín muy muy rico, te va a sorprender la amapola porque es muy importante. La amapola es muy importante porque primero es utilizada desde hace cientos, cientos de años en la India y en muchos países. La amapola es la semillita que tienen las flores del mismo nombre, amapolas. Las amapolas tienen las semillitas oscuras en el centro. Estas semillas tienen mucha vitamina C y E, por ejemplo, lo que hace que estén buenísimas como protector de tu organismo y demás para el sistema cardiovascular. Porque tiene omega 3 y 6, entonces son las grasas buenas que necesitan las arterias para funcionar mejor y demás. Supuestamente te tranquilizan, cuando estás nervioso, si siempre comes amapolita está bueno. Así que bueno, tiene muchas propiedades y sobre todo también les dije que tira el sabor a la nuez. Vamos a empezar de a poquito a hacer un budín. La primera parte para hacer un budín es, la base es manteca y azúcar. Yo cuando hablo de la amapola, desde ya que es tal que dice, pero escúchame, manteca esa cantidad, la amapola que va a ser, bueno, entiendo que nada. Yo les doy un producto que se utiliza, que queda muy rico en el budín para decir, ojo, que la amapola arriba de un yogur, en una ensalada, sobre una tarta, sobre una sopa, puede ser una cucharada todos los días. Algo que pueda ayudarte, ¿sí? Totalmente. En diferentes, como protector natural de tu organismo. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer el budín. Ponemos manteca y azúcar. Manteca y azúcar lo tienen que empezar a mezclar. Esto es mezclar, que se blanquee la manteca, sobre todo hasta que el azúcar desaparezca la granulometría que tiene. ¿Vieron que son como granitos de arena? Sí. Tiene que desaparecer. Vos no tenés que sentir que la máquina hace trac, trac, trac. El azúcar se tiene que fundir en la manteca. Se va a terminar fundiendo porque la manteca tiene un porcentaje de agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Van trabajando. El budín de amapola, algo importante para utilizarla, si quede bien, es jugo de naranja amapola. Se hidratan, se mojan con el jugo. Yo elegí que amapola y naranja es un sabor que combinan bien, quedan muy bien. Sí. Entonces ya hidratás las semillas de amapola, las dejas una hora mínimamente, queda como una pasta. Ah, el toque se hidratan igual, ¿eh? Estas las mismas hidratadas en el jugo de naranja. ¿Se ven? Sí. Parece café. ¿Sí? Sí, parece. Y miren lo que son antes de que te terminen de hidratar. ¿Sí? Son más grises. ¿Y cuánto tiempo las dejás? Bueno, en una hora está ok. No hay ningún problema si vos te... Decís ahora a la tarde voy a hacer el budín. Claro. Decís ya tengo la amapola, agarro la naranjita, le pongo el jugo de naranja, punto. Lo podés hacer previamente un par de horas antes. ¿Eh? Claro, lo que me dice el chino está bueno el dato. Quiero hacer el budín ya mismo, me olvidé de agarrar las semillas de amapola y colocarlas en el jugo de naranja. Puedo hacer como hago con los hongos o cuando quiero apurar un hidratado. Caliento el jugo y se lo pongo caliente. Entonces se hidrata más rápido. ¿De acuerdo? Sí. Yo prefiero que este proceso sea en frío porque obtenés mejor sabor después. Una vez que están entonces, acuérdate de apagar la máquina, manteca, azúcar. Vamos a empezar. ¿Ves cómo queda? Ahí. Sí, perfecto. ¿Se ve? Bien blanqueadas, manteca y azúcar. Vamos a empezar de la siguiente manera. ¡Más! Vamos a agregar rayadura de naranja. Ahí. ¡Más! Esto es lo que le da mucho sabor. ¡Más! ¡No, no, no, no! Ahí. Ahí está. Vamos, rayamos. Ahora en un segundo está atenta, voces, que te sentís que no das más, que en cualquier momento explotás, pero no podés zafar nunca porque si no estás pensás que la casa va a ser un desastre, que los chicos no van a tener guía. Así que, si te sentís de esta manera, ahora va a estar Alejandra Estamateas. Vamos a hablar con ella. Nos va a contar. Esta sensación es normal, no lo es. ¿Te metiste vos porque quisiste o te metió alguien? ¡Ah! ¿Eh? ¿Lo hacés porque te conviene o nunca te lo planteaste por qué lo hacés? ¿Podés dejar esta actitud? Vamos a ver. Ahora con Alejandra Estamateas, que nos va a contar todo. Todo. Todo, todo. Señores, ¿cómo se hace el budín? Terminémoslo de una vez. Azúcar, manteca, ralladura, semillas de amapola. Sí. Están hidratadas también en jugo de naranja. Sí. Una vez que estamos ahí. ¡Epa! Parece café directamente, ¿no? Vamos a ir agregando un huevito, un poquito de harina y polvo leudante. Si no tenés polvo leudante, utilizás la harina que ya viene con el polvo leudante. Son las harinas que dicen harinas leudantes. No es que tienen levadura, tienen polvo de hornear las harinas leudantes. Hay harinas que vienen preparadas para hacer pizza, panes, etcétera, que tienen levadura seca. Así que fíjate cuando las compres. Vamos un poquito entonces de harina. Y otro huevito. Ahí está. Incorporamos. Logramos una pasta unida. Acá, nada más, si vos mezclás bien, previamente la manteca se pone a temperatura ambiente. Los huevos los sacaste de la heladera cuando empezaste a elaborar el budín. ¿Sí? Todo está a la misma temperatura, no se corta. Si un budín se corta, el tema es que no queda como una mezcla unida, una pasta que la ves homogénea, que no ves por un lado la materia grasa, por otro la harina. Si vos armás un budín con la mezcla cortada, después queda seco, sobre todo seco, se desgrana. No es el budín que te imaginabas. ¿Sí? Sí. Así que acordate que tiene que ver que la mezcla quede de esta manera. Mirá. Así. Pero como una pasta. Es una pasta unida. ¿Sí? Si se corta, se separa. Vos lo vas a ver que está por un lado el líquido o la materia grasa y por otro lado le vas a ver una textura rara a todos los sólidos. Si se corta, lo único que podés hacer es agarrar un bol con agua caliente, sumergir un ratito, un minuto, dos minutos y volver a mezclar. Se va a unir. ¿De acuerdo? Ah, gran dato. Mirá. Perfecto. Manteca. Esto es un bol, una budinera. O sea, si no tenés estos moldes o vos los llevás para la casa con tu abuela, vos sos la abuela y los llevás a lo de tu hija, a tus nietos, viceversa, a lo de un amigo. Yo llevo el budín de amapola para el té. Existen las budineras descartables, que sirven perfectamente. Son las de aluminio descartables. Después la cortás y listo. Exacto, lo cortás y punto. En este caso vamos a utilizar una budinera en aluminio, pero las que son eternas. Ahí está, ningún problema. Vamos a colocar la mezcla. ¿Sí? Acá la receta que vos, ya sabés, te metés directamente en el store. En la app. ¿De qué mañana? Y directamente ahí tenés el paso a paso, cómo se hace y demás. Tenés todo, todo, todo para que te salgan las recetas perfectas. Yo lo que prefiero acá, distribuyo la mezcla. Ahí. Ahí está. Tiende a crecer, el vapor va a tender a salir por el centro. Entonces, como el vapor sale por el centro, tiende a crecer en el centro. Vieron que los budines les quedan siempre porque el vapor va hacia el centro del budín y se escapa por el centro. Entonces, si querés que quede, no quede tan, tan subidito en el centro, tan como la montañita en el centro, tenés que pasarle apenas la cuchara por el centro, así bajo un poquito. Una hendidura. De todas maneras, es una hendidura lo que le hago con el dorso de la cuchara. De todas maneras, va a crecer en el centro. Pero una cosa es que crezca un poquito y otra cosa es que se hagan picos muy, muy finitos arriba. Y ese es el problema de esos picos muy finos hacia arriba cuando se cocina, es que se seca. Ese es el problema y hasta se llega a carbonizar. Señores, ¿a qué temperatura? 170 grados, tiempo de cocción, 35 minutos en el horno está el budín. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo decoramos? Para decorarlo, ahora se los voy a mostrar. ¿Se los muestro ahora? No sé qué palabra. Ahora, bueno, se los muestro ahora. No, porque yo quiero hablar con Alejandra, entonces ya está Alejandra acá en el estudio. Miren, para hacerlo, preparen, ahora lo vamos a terminar de cocinar, 35 minutos, 170 grados, tiempo de cocción, es un horno moderado, un poquito más, 35 minutos aproximadamente la cocción. Preparen para decorar unas pieles de naranjas confitadas, unas nueces o semillitas de amapola, azúcar impalpable y jugo de naranja. Lo vamos a decorar de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Cerramos el budín. ¿Sí? Cerramos el budín quiere decir que terminemos el budín. Cortémoslo también. Miren. Ah, tira un poquito a los humos, se hace falta cuchillito por el borde y desmoldamos. Si tengo el otro molde, no es necesario, ¿no? Si tenés el molde de aluminio, si no le, a ver, hay gente que no le pone nada al molde de aluminio porque hasta no lo va a desmoldar o no le, vieron que abren el molde de aluminio, lo cortan ahí, entre los amigos, amigas se cortan. Si vos querés desmoldar con el molde de aluminio, hay que ponerle al molde de aluminio un poquito de manteca y harina y la seguridad máxima siempre es un papel en el fondo. Ah, perfecto. Porque entonces tirás y sale de cualquier molde. ¿Sí? Sí. Budín de amapola. Con todas las propiedades de la amapola, voy a agarrar azúcar impalpable, jugo de limón, no, de naranja. De naranja. Si le pongo limón, lo hago el glaseado de limón, pero acá era de naranja, ¿se acuerdan? La amapola y la naranja va muy bien. Claro, combina. Va perfecto. Entonces, mezclamos. Sí. Se le puede poner clara de huevo desde ya, pero lo que quería yo era pura naranja acá, que tenga mucho sabor a naranja. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos un... Uno de limón. Uno de limón, pero que era cocido. Sí. Que ese es buenísimo. No, no empezó. Es el que pone ese e inmediatamente actúa. Por ejemplo, si queda muy firme, van a pedir un poquito de jugo de naranja. Sí. Jugo de naranja. ¡Chino! A ver, ¿y qué hacemos si decimos, se me terminaron las naranjas? Mirá. Le ponés un poquito de agua. Le ponés un poquito de agua. Le ponés al chino. ¿Sí? ¡Bergamota! ¿Ves que tenía? Ahí. ¿En qué contexto grita él? Sí. Cubito de naranja. También al glaseado se le puede poner la ralladura de naranja bien, bien fina. Sí. Sí, sin problema. Ahora sí. Es azúcar impalpable, nada más. Estos glaseados lo único que necesitan después es secarse. Si ahora yo lo toco, mirá. Sí. ¿Se ve el dedo? Si lo toco, moja. Si se seca, por acá. Arañita, pipí. Toco, ya está seco. Uy, qué rico. Queda perfecto. No vemos la hora de probar ese pudín. Bueno, lo vamos a hacer así, mirá, Dani. A ver. Puedo, diferentes formas, puedo poner poquito. Lluvia de glaseado. Sí. También podemos ahora exagerar, cubrirlo todo y que caiga por los bordes. Sí, me gusta. Un poquito. Que desglaseado. Es onda casero, ¿vieron? Cuando cae por los bordes. Sí es ondita. Mirá cómo es la felicidad. La felicidad. Ahí. Una vez que está, porque esto es un detalle, un budín no pasa nada. Hacemos cinco budines, el último budín lo glaseas con la cantidad de la mezcla que queda abajo. Mirá. Por eso lo pongo en una rejilla. ¿Sí? Uno no pasa nada porque decís, bueno, generalmente te sobraron dos cucharaditas, tirás el glaseado, te lo pones a cucharada. Pero cuando hay muchos para hacer, por eso una rejilla abajo. Buen dato. Naranjitas, nuecesitas o amapolitas, esto, ahí está, más, menos, como vos. Siempre más. Siempre más. Más no siempre es más. No, no, pero es más. Pero es más. De última es más. Sí. Está bien. Estamos re profundos. Sí, veo. ¿Qué le pasa, Chino, a usted? ¿Qué acota ahí en el fondo? Acota. Ahí está. ¿Les gusta? Sí, por Dios, cortalo de una vez. Cortalo, lo corto, miren. Este me lo había pedido no sé quién, pero lamentablemente. No, 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 no. Somos muchos. Lo lamentamos. Lo siento mucho. A ver. No, pero los chicos no quieren. Sí. Vamos a ver si realmente es lo que esperamos. A ver. Chicos, el budín de amapolas. ¿Y nada más lo ha visto? ¡Ariel Rodríguez Horacio! No, 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 no. ¡Gracias!